Bueno y quiero regalar este mix Mix ranchero a ritmo de cumbia Dedicado a México Desde Colombia para México Espero lo disfruten Hay quien pudiera pensar en tus labios Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Cuando te vives por mes primera Viña hechicera, me enamoré De aquellos ojos negros y bellos Que yo por ellos me moriré Hay quien pudiera pensar en tus labios Si son de azúcar o son de miel Porque en mi mente quemó grabada Que hay más que en ella Esa mujer ¡Es un tomato! ¡Es un tomato! ¡Vente a bailar! ¡Alba! ¡Alba! No es que no te quiera Si ya No te sigo besando No es que no te quiera Si ya No te sigo besando La cruz No pesa lo que gana Solo pido cariño santo Cariño santo Yo no te dejo a que me griten A que me griten Que ya me estás Que ya me estás Que ya me estás Acabando Las balas perdidas Pegaron Siempre en mis medios Cariño santo Las balas perdidas Pegaron Siempre en mis medios Pero Tus brazos Me inyectaron Nueva vida Va a la perdida Va a la perdida Y en ese triple Que se ha tonado Que se ha tonado Para acabar Para acabar Para acabar Con mi vida La boda de Perina La boda de Perina Con mi vida Hermosa A mi tabasca Siendo Como los papomos Que se encuentran En la ciudad Con mi chiquitica Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande perdón Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Y en mi chiquitica Te ando vacilando Ponte muy contenta Por esto y a ti Siento muchas ganas De contigo Y platicar Con mi chiquitica Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Me pongo a pensar Que eternas son mis noches Que le heces de agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Mi vida es un tormento Y aquí mi pensamiento La onda a mí sufrir Como a la manzanera Con la zona de mi puerta Así niña sincera Ya vivís mi adiós Con tu hija de mi lado Con las dos para siempre Y solo me ha dejado Recuerde de tu amor Con tu hija de mi lado 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 Gracias por ver el video.